dos de palta, dos de lomo y el de hot dog por aquí tenemos la quinoa al tomadani pero que la provee Denise primero no, las damas primero ay ya, es pequeño las damas primero se siente la fruta mmm espectacular lo saltado un color fuerte hay que tener cuidado con eso está suavecita, está cremosita yo es que soy muy fan de la palta mmm Esto te da una potencia para empezar el día, es tremendo. Hay unos mitos saltados de una mañana. De los pancitos más baratos que hay en Tolima, porque hoy en día que ha subido el pan, que ha subido todo, están a dos soles. El señor es un héroe de la sociedad realmente. La receta es muy sospechosa. Nada más voy a decir eso. Me lo doy comer como un loco. Eres un café en bolsilla, Dani. ¿Vamos? Qué loco, tío. Todo un sol 30. ¿Un sol 30? Es el señor del sol 30. ¿Cómo es el café de botella de un sol 30, bebé? Suave, es decir, me esperaba más amargo, pero suave y está bueno.